En la pista, lote número 54, son 5 vacas paridas con 4 crías macho y 1 cría hembra. El peso total para ellas es de 2.280 kilos. Peso promedio para cada una es de 456 kilos procedentes de Bolívar. La base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 13 de la tarde. Lote número 54.